Miren amigos, me trajeron unos elotes y se me antoja hacerme un esquite y otro los voy a poner a coser. Como ya pelamos los elotes, los vamos a rebanar. Pelo. ¿Cómo? Como pueden ver de este tono me voy a pintar el pelo. ¿Cómo creen que se me va a ver? Muy culo, muy ridículo. Como lo quiero para el esquite, como ya les había dicho, tiene que estar bien tiernito para que quede más bueno. Bueno, y aquí tenemos ya el elote desgranado. Y si Dios quiere, en estos días voy a hacer unos tamales para dejarles la receta ahí. Aquí tengo la cazuela, le vamos a poner aceite, pero le vamos a poner muy poquito porque no quiero que quede grasoso. Voy a poner un pedazo de cebolla para que le quite el mal sabor al aceite. Voy a venir, bueno, vengo aquí al huerto a cortar un poco de pasote para echarle a lo que está preparando mi mamá. Miren qué bonitas están las hojas. Voy a cortar de las más grandes para que no se vaya a acabar la mata. Aquí voy a ir cortando las puras hojitas más grandes. Yo creo que con esto es suficiente, vamos a llevarlo. Vamos a rebanar los chiles sabaneros para ponerle al maíz porque este es el que le da el sabor y el pasote también. En estos días a ver si vamos al río. Allá tengo una comadre que siempre me está invitando. Y si agarramos unas mojaras o asamos unos elotes, ahí se los vamos a mostrar. Miren como el aceite ya está bien caliente, le vamos a poner el elote. También le vamos a agregar sal. Vinieron de Ghibicía a vender carne y mi mamá va a agarrar un poco para hacer unos guisos y enseñarles cómo la prepara ya luego. Como está haciendo mucha calor también llenamos esta tina para meternos ahí. Como ya está bien cocido el maíz, le vamos a poner el lepasote, también el chile y la cebolla. Bueno miren ahí lo vamos a dejar un rato hasta que el chile quede bien cocido y ya ustedes vean que cambió el color más o menos. También para que el lepasote suelte sabor y quede más rico. Miren como no quedó picoso, fui a traer unos chilitos de estos, se los voy a poner y se los voy a destripar porque ya saben que si no pica no está bueno. Bueno miren, mi vecina me regaló unos pepinos para que me haga una agua. Como ven ya estuvo el maicito, lo vamos a bajar y ya está bien cocidito. Y para amar nada.